Inventario 13B-92045, estamos hablando de Nissan Platina, modelo 2006. Esta unidad presenta daño en parte delantera, dañando cofre, fascia, faro del lado izquierdo, lado derecho, al igual que daño en puntas de bastidor, marco radiador con daño, posiblemente daño también en banda de distribución. Salpicadera dañada. Estado lateral izquierdo, no presenta daño en puertas. Ni en lienzo trasero del lado izquierdo. Puerta cajuela y fascia, trasera sin daños. Unos preexistentes mínimos. Estado lateral derecho, sin daño en puertas. Fines placasero con media vida, un cuarto de día en llante. Anterior, vidrios eléctricos, no presentada en el volante ni tablero. Falta perilla, pomo, completo, palanca. Sin daño en vestiduras, algunos daños nada más por cigarrillo. El lado del copiloto. Estas son las terceras, buenas condiciones. Junta con batería, con computadora. Seguridad que tenía en el vestidurno. Enknow dahima. Salud.